¿A quién pertenece el esqueleto que está en el altar de 1006? En las cavernas subterráneas del Plaker encontramos el altar del experimento 1006, hecho por el mismísimo Katnab. Al observar el altar podemos notar que hay pilas de juguetes, pero lo que más destaca es el esqueleto de un humano. Podemos especular que ese esqueleto es Leipier, y esto no sería una coincidencia. En el VHS de Katnab escuchamos cómo ese empleado habla de manera despreocupada, pero cuando Katnab dice Leipier se altera y le recalca que la prisión era donde pertenecía. Tal vez en ese momento de la hora de la alegría Katnab fue tras ese empleado para vengarse en cómo lo habían tratado para luego llevar el cuerpo muerto y hacerlo parte de su altar. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que este esqueleto realmente sí pertenezca a Leipier?